Gracias a ustedes vamos a dar a conocer la temática que gira en torno al 5 al 25 que les adelanto y luego ya el concejal o la concejala hablará en cuestión donde hemos caracterizado cada año con una temática de celebraciones en torno a ese mundo que queremos caracterizar y tener presente que son eventos y actividades colectivos personas que han definido o han dado significado a lo que es nuestra villa. Intervengo en esta rueda de prensa como instructora de los expedientes de honores aprobados hoy en el pleno por unanimidad de todos los miembros. Los actos oficiales de celebración del centenario comienzan el próximo sábado con la concesión de título de hijo adoptivo a título póstumo a don Miguel Díaz Llano Jorama. Don Miguel Díaz Llano Jorama fue escribiente y secretario del consistorio durante más de 45 años y que además fue una figura clave en el otorgamiento del título de villa al municipio en 1925 otorgado por el rey Alfonso XIII. Otros actos de honores aprobados hoy y que se van a desarrollar durante todo este año son los que voy a nombrar a continuación. El nombramiento de cronista oficial de la villa en la persona de Pedro Ángel Gómez Barreto. Pedro Ángel Gómez Barreto fue trabajador de la administración local durante 33 años y tiene un amplio conocimiento del municipio y además tiene una dilatada experiencia en los medios de comunicación. Otra concesión que se acaba de aprobar hoy es la concesión de la medalla de oro a favor de los fundadores, cargos directivos, trabajadores y cosecheros de los empaquetados de plátano, reconociendo así su función como motor económico y además como generadores de empleo de la villa durante décadas, pero no solo de la villa, también de los municipios vecinos. También vamos a dar un reconocimiento en forma de un grupo escultórico a los últimos cabreros de los alzados y así valorar de esta forma su esfuerzo, que tuvieron una vida marcada por el sacrificio y la dureza del oficio que hoy está casi extinguido en el municipio y que habla de los orígenes aborígenes y además humildes de un pueblo. Y, por último, tendremos también la rotulación de dos calles. La primera, a don José Díaz Mesa, sacerdote que nació en este municipio y que destacó por su importante labor social hasta su fallecimiento en 2006. Y a doña Josefa Dorta Luis, catedrática de lingüística general y doctora en filología hispánica por la Universidad de La Laguna, que cuenta con más de 100 publicaciones fruto de su trabajo como investigadora. A todas estas personas y a estos colectivos, estos son los primeros, pero vendrán muchos más a lo largo de estos cuatro años hasta la celebración del centenario que será en agosto del 2025. Todas estas personas, estos colectivos y los que faltan por nombrar son las que hacen grande a este pequeño municipio del norte de la isla. Este 5 para el 25 trata de ser, pues, una hoja de ruta que nos va a ir guiando en el camino, avanzando año a año, para concluir en el año 25, pues, ya como fue la celebración de algo que para nosotros es tan importante como la concesión del título de villa. Objetivos generales de este proyecto 5 para el 25. Pues, yo creo que el más importante es conmemorar con la dignidad que se merece el primer centenario de la concesión de título de villa. Este es el hilo conductor de todo lo que viene luego. También nos gustaría, con este proyecto, mostrar esa esencia de nuestro Tenerife rural. También nos gustaría que generara valor añadido y también un poco de desarrollo económico que aporta también una oferta cultural bastante amplia y variada. También pretendemos que los jóvenes, que los jóvenes conozcan muchos aspectos de nuestra forma de ser, de nuestros abuelos, de nuestra cultura, que los conozcan y que aprendan a quererlos y a preservarlos. También está en esta intención como un objetivo general, pues, divulgar y difundir, pues, nuestros espacios naturales y nuestra cultura agrícola, que yo creo que es básica y, bueno, que nos llena de orgullo, la verdad. En cuanto a lo específico, pues, lo vamos a dividir bloques de años y en cada año, pues, va a haber un tema, un hilo conductor que nos va a hacer trabajar en cada distinto año. La programación, sí que esto es muy importante, me gustaría recalcarlo, porque va a ser una programación abierta y flexible, que se va a desarrollar, pues, en función de las condiciones sanitarias y en función, pues, de los recursos económicos que vayan permitiendo, pues, una u otra cosa. O sea, que me gustaría que esta idea quedara bien clara, que es una programación abierta y flexible. Año 2021, su carácter, su marcado carácter marinero. ¿Cuál es el objetivo general? Pues, reconocer el mar como testigo del devenir de San Juan de la Rambla y de la isla. Pasamos al año 2022, con el título genérico de un mundo de semillas. ¿Qué objetivo tratamos de conseguir en este año 2022? Pues, mostrar parte de la cultura rural de la isla, el valor de la despensa agraria, las referencias a lomos y fuentes de San Juan de la Rambla. Y en el año 2023, el título genérico es su carácter multicultural y tolerante. En este caso, en este año 23, el objetivo que queremos conseguir es, pues, dar a conocer el poliedro de la cultura, mostrando aquellas facetas más presentes en el variado patrimonio de San Juan de la Rambla. Seguimos avanzando en esta hoja de ruta, que es el 5 para el 25, y ya nos plantamos en el año 2024, donde el título genérico es la impronta de su gente, la cultura del agradecimiento y el agrado. Objetivo muy importante, pues, poner en valor la forma tradicional de ser de los ramperos y de sus valores, personalidad transmitida de padres a hijos. Y llegamos ya, por fin, al año 2025, cuando ya se cumple, efectivamente, el centenario del título de villa que concedió el rey Alfonso XIII. ¿Qué queremos en este año 2025 o pretendemos? Pues, poner en alza el municipio y su valor añadido, el valor añadido de poseer desde hace más de 100 años, pues, el título de villa. Solo quiero que emplazar a todos los vecinos y vecinas de este municipio a participar en este gran número de actos que tenemos para llegar hasta el 2025, que son 100 años de este ayuntamiento como villa y que, por supuesto, 100 años no se cumplen todos los días. Y, cómo no, agradecer a la compañera que hoy no está aquí, a Fidela Velázquez, que también fue una de las mayores impulsoras de este proyecto que se está llevando a cabo ahora mismo y que nos orgullese a todo el equipo de gobierno llevarlo a cabo hasta su final. Quiero hablar y felicitar públicamente al ganador que surge de un comité, para resumir y explicarlo que se componía de dos etapas o dos fases. Por un lado, los distintos representantes del Pleno hicimos una votación a esas 30 propuestas anónimas. Un comité técnico participó también haciendo su propuesta de valoraciones y votaciones. Por lo tanto, como ven, han sido un procedimiento participativo donde tanto representantes políticos como ese comité técnico han elegido, pues con los distintos votos, el logotipo ganador. Pues una propuesta que recoge una serie de señas de identidad de nuestro municipio. Las señas de identidad en las que se basa el ganador, don Diego Gil Hernando, para hacer mención a estos 100 años, son la Iglesia San Juan Bautista, la variedad paisajística que va desde el mar hasta la cumbre, con los barrancos, vegetaciones, colores, la multitud de múltiples colores que definen a nuestro municipio, la rica vegetación. Las iniciales, por supuesto, del 1 para el centenario y la cifra de 100 años de la que hace mención la efeméride. Así que muchísimas felicidades, por supuesto, al ganador y, por supuesto, agradecer a la cantidad de personas que han participado en las distintas propuestas de muchos sitios y distintos lugares.